El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis No es ecológica, es política, el hombre no gobierna hoy Nuestra vida la complicamos tanto que le queremos poner tanta cosa Que al final se nos escapa lo mejor de la vida que es el tiempo Cuidando cosas y no gozando el milagro de la vida El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor Arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos De tener amigos, de tener lo elemental La chacra de Mujica donde se llevará a cabo la entrevista está ubicada en las afueras de Montevideo Disfrutamos del viaje manejando por una excelente carretera Son aproximadamente 20 minutos desde la plaza de la independencia Hasta la finca presidencial por llamarla de alguna manera Luego de salir de la ruta 5 se toma un camino más angosto Para luego ingresar a una vía sin pavimentar que conduce a la casa de Mujica A lo lejos divisamos apenas un carro de la policía con dos agentes encargados de su vigilancia Ese es todo el aparato de seguridad que tiene el jefe de estado de Uruguay De pronto lo vemos Sale de uno de los galpones que piensa donar para la construcción de una escuela de actividades agrarias Al llegar a su chacra puede verse desde la calle ropa de Mujica y su esposa La senadora Lucía Topolansky Tendida al aire en una mañana de verano austral Incluso la vemos a ella haciendo los quehaceres de la casa Lavando y tendiendo la ropa Mujica está sentado a la sombra A un lado del portón de la entrada Viste un viejo pantalón de algodón arremangado Polo y camiseta deportiva Su pequeña perra Manuela mestiza Y con una pata amputada lo acompaña Lo olfatea ¿Cómo deja las cosas en Uruguay, presidente? Sí, algunas bien y otras regular y otras mal Suena un teléfono en medio de la entrevista Se suspende Mujica saca del bolsillo un viejo celular marca Nokia sin plan de datos Que lo usa solo para recibir llamadas Nada de internet o cosas modernas parecidas como Twitter o Facebook Mujica saca del bolsillo un teléfono en medio de la casa Bien 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 A ver A las seis en la torre Bien 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 Su imagen no encaja necesariamente con la de un jefe de estado del siglo XXI No usa redes sociales, mucho menos correo electrónico Y en su tiempo libre se dedica a cultivar flores y hortalizas Dona casi el 90% de su sueldo para caridad Y según su última declaración de bienes Tiene con Topolansky un patrimonio de unos 200 mil dólares La chacra, dos viejos autos Volkswagen, escarabajos y tres tractores Es un estilo de vida que no ha pasado desapercibido en la prensa internacional Y mucho menos en las redes sociales Que lo han calificado como el presidente más pobre del mundo También ha dado la vuelta al mundo por promover un proyecto de ley Que permitiría al estado uruguayo producir y vender marihuana Mujica culminará su periodo presidencial dentro de unas semanas Su popularidad puede llegar al 60% La mayoría lo adora Pero existe un sector de la opinión pública que no comulga con sus ideas Yo creo que es el mejor presidente que puede tener el planeta Es el único que se dedicó a la clase baja como quien es a la gente pobre Tengo un poco la opinión que tiene en general la gente Que es un presidente muy particular Sobre todo porque de alguna manera ha renunciado un poco a lo que es el beneficio de esa jerarquía De un país, es decir, el ser presidente de un país Hay cosas que para el pobre, para unos han tenido suerte Pero para otros no Porque hay zona en el país, en la ciudad, vamos a decir así Que nadie las miró, nadie las contempló Pienso que en algunas cosas habla bien Y ha dejado bastante bien parado al país en determinados puntos En el punto interno del país, o sea, en el punto de la sociedad de acá Cada vez creo que está peor y eso influye mucho el gobierno Es algo maravilloso De las últimas décadas lo más grande que hemos tenido Más que nada como persona Cumplió lo que proyectó Él hizo campaña de una forma Diciendo mucho lo tienen por ordinario Por la forma en la que tiene Y él siguió manteniéndose los años de gobierno igual Glorioso No se lo amo Maravillosamente bien como persona Como ha llevado el país Como ese, el viste Y me gustaría que siga Pero está, eso es indudable que no En la oposición Las voces contra la política de José Mujica También se hacen sentir El expresidente Sanguinetti Piensa que el gobierno actual fracasó En su principal propuesta a la población Lo relacionado con la educación Es decir, se equivocó el concepto Se creyó que con más presupuestos se resolvía el tema Y que haciendo más de lo mismo iba a andar muy bien Bueno, y resultó que se anduvo peor O sea, del 2000 aquí Los informes PISA que se hacen de evaluación Cada tres años han mostrado Que hoy, el último, el del 2012 Es peor que el del 2000 Es peor que todos los anteriores O sea, el Uruguay retrocedió en materia de educación Presidente, ante todo Muchas gracias por concedernos estos minutos De su valioso tiempo Yo me imagino que viene mucha gente Queriendo hacerle una entrevista ¿Termina su gobierno el próximo mes? ¿Cómo deja su gobierno? ¿Cómo termina su gobierno? Si lo miramos del punto de vista De la cuestión esencial De cómo vive la gente Bastante bien Mucho menos pobre Mucho menos indigente Si lo miramos de las cuentas públicas Bastante bien Con un nivel de reserva Interesante Y Con un crédito internacional Abierto Baja de desocupación Baja de desocupación En un país de gente veterana Y Y diría Con una economía que está caminando Bastante bien Bastante bien A pesar del Enlentecimiento De De los últimos tiempos Que le toca a los países grandes De la región Y Seguramente que a nosotros Nos va a ir afectando Pero Hay un nivel de inversión alto Presidente Algo que lo haya frustrado Que no haya podido terminar En estos Años de gobierno Frustraciones en pila Por ejemplo Pienso que El Uruguay En la última década Tuvo un precio Una suba explosiva Del precio de la tierra Se multiplicó por 10 Por 8 Le queríamos poner un Un Le pedíamos un aporte A los grandes propietarios De tierra Para volcarlo en infraestructura En las propias regiones Donde están ellos No pudimos Porque Bueno Le dieron vuelta Constitucional Y la corte Declaró que no era Constitucional Y de hecho Si tú tenías Una hectárea Que valía 400 dólares Te encontraste Con este regalito Vale 4.000 5.000 Y el Estado No te puede pedir Unos pesitos Para Me parece injusto Porque eso No es plata Hija del trabajo Es 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 una renta extra Que te regaló el país Que En su evolución Económica Le dio valor También A los que tú tienes Presidente Uruguay Tiene 3.200.000 Habitantes Produce alimentos Para más de 30 millones De personas Hay mucha desigualdad En Uruguay Después de lo que usted Me está diciendo Yo creo que se Yo creo no Según los números Internacionales Cepal Todo Es el país Más inquitativo De América Latina Pero Con esta salvedad Somos algo así Como campeones De cuarta Porque en nuestro Continente El más injusto Es el que peor Reparte en el mundo En este continente Nosotros Somos bastante Igualitarios Pero no es obra Solo de este gobierno Es Es histórico Este De ese punto de vista Siempre hemos tenido Políticas sociales Que tratan de amparar A los más débiles Y que la distancia No sea tan grande Presidente Uruguay Ha sido En América Latina Un país líder En reformas sociales La legalización Del aborto El matrimonio De personas Del mismo sexo Ahora usted Está trabajando En el tema De la regularización Del consumo De la marihuana ¿Usted siente Que van por el camino Correcto? Nosotros siempre fuimos Lo que se sorprende Nosotros somos Un país Que en 1914 Reconoció La prostitución La organizó Hizo un servicio Etcétera Etcétera Somos Un país Que estableció En esa época El divorcio Por la sola voluntad De la mujer Correcto Fuimos Un país Que fundó Una universidad femenina En esa época Para que Las familias conservadoras Se animaran A mandar Estudiar A las hijas Un país Que nacionalizó La generación De energía eléctrica Hasta el día de hoy Un país Que también Se hizo cargo De la refinación De petróleo Y la distribución Hasta el día de hoy Que el agua corriente Que el agua corriente En la ciudad También la maneja El Estado Yo que se Donde el banco Más importante Por lejos El 65% El movimiento bancario Es el Estado Entonces Entonces no tiene Que sorprender Una más Pero una más Con una incidencia En 1915 17 por ahí Nacionalizó La producción De alcohol De boca Y durante 50 años El único Que producía Alcohol de boca Bebida Era el Estado Lo cobraba Un poco más caro Y de ahí sacaba Recursos Para atender Salud pública ¿Se da cuenta? Entonces nosotros Con estas cosas No estamos Haciendo otra cosa Que siguiendo El trillo lejano De nuestros antepasados Sí Siempre fuimos Un país Muy reformista Atrevido Atrevido Este Muy laico Sí El más laico De América Latina Tenemos enseñanza Gratuita Desde 1880 Por ahí ¿Se da cuenta? Este La universidad Principal Es del Estado Y Bueno Este Y claro Nos sorprendemos Porque nos encontramos Como país adelantado Como Chile Que está discutiendo La enseñanza Gratuita Gratuita Sí Pero el tema De la marihuana Va por el camino Correcto Es un tema espinoso Complicado Es muy espinoso El tema no es De la marihuana Nosotros sostenemos Esta tesis Peor que la droga Que no es buena Es el narcotráfico Sí El enemigo que tenemos Es el narcotráfico La política Que venimos llevando Meramente represiva Y metiendo gente presa Cada vez tenemos más preso Y no funciona Y no funciona Y aplicamos Empezamos a pensar esto Aquello que decía Einstein Si tú te quieres cambiar No puedes seguir haciendo lo mismo Porque 70 años Con una política de represión Y estamos cada vez peor Este Entonces Decidimos Hacer un ensayo Para robarles el mercado Quitarles la causa Del narcotráfico No obligar al consumidor De marihuana Que tenga que morir En la clandestinidad Sino que tenga Una cosa organizada Este Segura Que nosotros Lo tengamos Con reserva La misma reserva Que se usa En los financieros Pero en alguna medida Saber Porque Que pasa Probablemente Un consumo parcial Sea soportable De la misma manera Que yo me tomo Un par de whisky por día Y son soportables No estoy diciendo Que sea bueno Correcto El problema El problema Detetarlo al tiempo Cuando el tipo Se está pasando Para poder incidir Y decirle Tú te tienes que internar Te tienes que atender Porque hoy Con la clandestinidad Cuando detectamos eso Ya está preso Porque hizo alguna barbaridad Porque no tenía plata Esto, el otro Y la nueva técnica De expansión Del narcotráfico Es hacer adicto Para que después Dependan Comprar, comprar Comprar Sí Presidente Usted habló ahorita Del sector público Y se enorgullece De que Uruguay Tenga la banca La refinería Pero en todo el mundo La tendencia Es a privatizar ¿Por qué en algunos sectores El sector público Es poco eficiente Y el sector privado Es eficiente? ¿Usted ¿Qué connotación Le da a eso? Porque tenemos Una legislación Que hemos dado Seguridades infinitas Al trabajador público Y naturalmente Hay poco riesgo Y entonces Nos burocratizamos Pero usted no se olvide Que Uruguay Es un país pequeño Sí Entonces No vamos a tener En competencia Entre empresas Grandes Transnacionales En Uruguay No hay para cinco Compañías petroleras Que disputen Entonces Quedamos en manos En monopolios privados Para tener un monopolio privado Mejor tener un monopolio del Estado Que puede ser Medio paquidérmico Y eso Y esa es la lucha Que tenemos Pero por lo menos Mire que un monopolio privado Es espantoso O sea Usted le sigue apostando A lo público Sí Reconociendo las dificultades Que tiene Y los puntos débiles Que tiene Pero en las condiciones Del Uruguay Acá no hay lugar Para una competencia De grandes compañías Telefónicas Ni nada Por el estilo Presidente Usted dijo una frase Que a mí me llamó Mucho la atención América Latina Camina hacia la izquierda Pero usted apuntó algo Que a mí me llamó Mucho la atención Usted dijo Cada país tiene su izquierda A su manera No podemos comparar La izquierda chilena Con la venezolana No, no, no Es lógico Ajá Sí, porque la historia No ha pasado en vano Y cada sociedad Tiene sus dificultades Y también Su matiz Y su salida Este Entonces Sí Chile ha privatizado mucho Pero no larga el cobre Difícil que No lo suelta ¿Cómo va Venezuela? Venezuela tiene muchas dificultades Desde el punto de vista económico Este Creo que tiene mucha ansiedad Y cambian demasiado Los ministros A cada rato Y eso Escriba dificultades Para un buen gobierno ¿Le están haciendo la guerra O los problemas son internos? Yo creo que tiene las dos cosas Tiene problemas internos Que repercuten hacia afuera Y estamos en una época Muy intercomunicados Los venezolanos Tienen una tradición De ir a Miami De tener plata Si le cortan Estados Unidos Si le cortan el pasaporte De ir a Miami Parece que el mundo Se acabó el mundo Se acabó el mundo Si a nosotros nos armaron Una medida de eso Nos matamos a risa Pero claro Ahí es muy fuerte El asunto Por eso Por eso las cosas son locales Claro Nosotros Nosotros no tenemos El problema Que dijo Porfirio Hablando de México Tan lejos de Dios Y tan cerca de Estados Unidos Estamos lejos Oiga Presidente El tema de Colombia Con la paz Estamos luchando Por conseguir la paz Hace 50 años Tal vez un poco más Hay un proceso de paz Ahora que tal vez Ha avanzado muchísimo Con respecto A lo que habían llegado Gobiernos anteriores Ustedes Desde Uruguay ¿Cómo ve nuestro proceso de paz? Teniendo en cuenta Que Uruguay Ha influido mucho En todo eso Que se está negociando En La Habana Nosotros Desde el primer momento Apoyamos Al presidente Y al proceso Este 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 proceso Tiene una Una gran diferencia Según nosotros Humildemente Lo vemos De lejos Si Eh Los intentos Habían sido Llevados Por gente Que podíamos Eh Gobiernos medios De centro izquierda Medio Ahora daría la impresión Que la burguesía Colombiana Por lo menos Una parte Tomó la decisión Necesitamos la paz Entonces Una parte Tan sustancial Del país Yo creo que hay Fuerzas económicas Atrás De este proceso De paz Que está midiendo Lo que más nos conviene Es hacer la paz Este Por el desarrollo De Colombia Entonces Esto Le da Una fuerza Al proceso Que anteriormente No ha tenido A pesar de que Tiene enormes dificultades Por los dos lados Si Porque en estas cosas Se producen Desconformes Hacia un lado Y hacia el otro Seguramente Que en el campo De la faro Van a tener Descontentos Obviamente Y Y por la derecha También Y por la derecha También Porque estas cosas Son así Pero ¿Usted lo ve bien? Lo veo muy bien Lo veo muy bien No tiene sentido La guerra hoy En ningún lado Tiene sentido Estamos locos Usted fue Porque la guerra Se ha transformado En algo maquiavélico Usted fue Que matan A control remoto De lejos Ni sabe quién Ya no tiene nada Que ver el valor La guapesa La entrega No, no Ahora es pura tecnología Apretan un botón Si Y siempre Y eso es para que pierdan Los más débiles No, no No quiere decir Que no haya que luchar Pero hay que encontrar Otros caminos Para luchar No, no No, no No, no No, no No